Saludos compañeros y compañeras, artistas y emprendedores Vamos a aprender o vamos a exportar aquellas texturas que habíamos hecho en la lección anterior ¿Se acuerdan? Si te las has perdido, en la descripción te pondré los tutoriales de esta saga Que vienen desde hacer este modelo hasta cortar las UVs Aquí damos las... en Substant Painter aplicamos o generamos las texturas Y ahora vamos a exportarlas para abrirlas en Blender Y después les explicaré algunos tips y algunas cuestiones interesantes A la hora de exportar ese objeto si quieres exportarlo a un motor de videojuegos, por ejemplo En este caso lo que vamos a hacer es que es un objeto muy sencillo Para poder explicar y entender cómo funciona todo En este caso lo que voy a hacer ahora es en archivo, fíjense que es fácil, muy fácil Me voy aquí donde pone... bueno aquí en realidad es muy curioso Porque podemos exportar la malla, yo puedo exportar la malla Y esta malla puede ser exportada directamente, si lo voy a exportar Esta malla... en este caso fíjense que te pone aplicar la triangulación La triangulación o los triángulos, en este caso si lo permite, es decir, siempre hablamos de que no podemos ver ni en gong ni triángulos Pero para los motores de videojuegos es interesante que lo puedes exportar con los triángulos ya En algunos casos, ¿por qué? Porque esto va a hacer que funcione mejor ¿Cuál es la diferencia de que lo haga automáticamente el motor de videojuegos o lo haga directamente de Sustan? La diferencia es que Sustan al exportarlo desde aquí, al aplicar la triangulación Él le va a aplicar con lo que tú estás viendo Pero te puede llevar alguna sorpresa si lo hace el motor de videojuegos a su manera Esto tiene varios problemas porque si después quieres modificar la malla va a ser un poco difícil Entonces, yo no lo suelo aplicar Esto se utiliza, depende de la empresa con la que trabajes o lo que quieras hacer En principio, para exportar para lo que es TurboSkit o cualquier plataforma de venta de artículos Mi consejo es que no lo triangulices Déjalo como cuadrados o déjalo como polígono de cuatro lados como está, ¿vale? Y lo puedes exportar y se te va a exportar en FBX, ¿vale? Y lo vas a poder exportar directamente a cualquier motor de videojuegos, a donde sea Y ya van a estar las texturas incluidas Esto es por si quieres exportar lo que es la malla Está perfecto, se puede hacer desde Sustain y ya exportarlo directamente No tienes que volver a Blender, ¿vale? Para que lo tengas en cuenta Y en Blender te diré cómo se hace también Para que se exporte con la textura Lo que voy a hacer entonces, le voy a decir que voy a exportar las texturas Al darle a exportar las texturas me va a dar un menú con un montón de opciones Y yo si quiero puedo, pues, si quisiera no texturizar algo Pues lo desmarco aquí y no lo texturizo, ¿no? Pero en este caso no lo quiero así, yo quiero texturizar todo Yo lo que voy a hacer, voy a exportar Yo lo que voy a utilizar es esta opción Que me va a dar los PBR, ¿vale? 4 PBR, incluso me va a dar uno más Que es el PBR de una imagen, por decirlo así Si no entiendo lo que es PBR De lo que es Ambient Occlusion, ¿vale? Y la tengo separada por si yo quiero Trabajar el Ambient Occlusion separado En Blender si quisiera o cualquier otro software Esto es interesante tenerlo, siempre está bien Después aquí en base le voy a decir que lo quiero en 4K ¿Vale? Lo puedes hacer incluso en 8K Pero yo lo voy a hacer en 4K Esto lo damos como está Y le decimos la carpeta, lógicamente Porque si no te la exporta en la carpeta Propiamente de Substance Y yo no lo quiero en la de Substance Yo quiero en donde tengo mi objeto Yo me abro aquí una Vamos a abrir una carpeta nueva con text Voy a poner text, por ejemplo Y selecciono la carpeta Y ahora la doy a exportar Él me está reconociendo Haciendo cálculos matemáticos Para ver dónde están las texturas Los UV y demás Y ahora Automáticamente me va a exportar Todas estas texturas Me va Me está quemando los mapas Se me está haciendo todo En un solo clic Cuando aparezca en verde Es que está hecho Depende de la máquina, me imagino Fíjense, ya está hecho Y ahora La risa O lo interesante de todo esto Es que me lo va a exportar Con los nombres que yo tengo aquí Y ahora lo vas a ver Directamente Y nos vamos a Blender Aquí vamos a ir Quitando todas estas cositas Que ya no me interesan Por ejemplo Fíjate que curioso Y es muy interesante ¿Ves que pone Body? Para poder trabajar con el atajo Que voy a explicarte ahora Tienes que ir a Preferencias Tienes que ir a Addons Y pones Node, por ejemplo Y activar este Este nodo Vale Entonces si ahora cojo Y presiono Mayúsculas Control Y la T Me va a permitir Abrir una carpeta Con las texturas Me voy a las texturas Y aquí Para hacerlo muy rápido Yo lo suelo utilizar mucho Cuando son muchas texturas Fíjense Como si me lo coloca por orden Pues yo lo que hago es De Body a Body Lo pulso Fíjense Aquí está El Occlusion Pero da igual Porque no me lo va a aplicar Porque no está aplicado Lo veremos ahora Mira si yo lo doy a Activarlo Vean que el Occlusion Lo tengo aquí arriba Pero no me lo ha aplicado No me lo ha aplicado Porque No tiene ambiente Incluso ahora Pero si quisiera utilizarlo Podría utilizar Vale Y ahora En esta parte de aquí Que se me sobrepuso Lo he borrado Fíjense Hago lo mismo Selecciono esta pieza Le digo Control Mayúsculas Y la T Y busco El de panel Busco aquí Aquí Panel Selecciono estas partes Con la mayúscula Y ya lo tengo Ahora lo siguiente Pues el altavoz este Que tengo aquí Selecciono el PSTF Y hago lo mismo La misma operación Y busco Speaker Pues me lo voy a buscar Por aquí Y lo tengo Es la manera más fácil De realizarlo Bien Ahora tengo este de aquí Que sería el botón Vamos a borrar Todo esto de aquí Botón Que está aquí Bien Y nos faltaba Nos faltan unas cositas Aquí Se las vamos a eliminar Sería Esta parte De aquí Creo que está todo ya Bien Pues tenemos nuestra textura Realizada Fíjense Cómo se proyecta Cómo está Está perfecta Lo más interesante De todo esto Es que Las partes del objeto Van a estar nombradas Como las hemos puesto aquí Y en inglés Para que la persona A la que le vas a entregar El objeto O lo va a comprar Sepa Cómo tiene que aplicar Esas texturas Pero No va a tener que hacerlo Porque Lo vamos a aportar De una manera Que él Tenga ya las texturas Puestas ¿No? Empaquetadas Pero si tuviera algún problema Pues Podría Él ponerlas manualmente Por si algún problema De su programa No le funciona Lo que sea Lo podría poner Él manualmente A través de Las indicaciones Que le damos aquí Por ejemplo Como hemos hecho ahora Baja la carpeta Fíjate Como hicimos antes Que en la carpeta Vamos a verlo Para que vean Cómo se ve ¿No? Fíjate que en la carpeta Por ejemplo Vamos a buscar Esta opción Ven que están aquí Tiene el base color El metallic ¿Ves que te lo nombra? El sustanpiter Sustan te lo nombra Te pone el kmap Que es el nombre Que le hemos puesto a nosotros Y el metallic Después tiene el normal Tiene la oclusión Tiene el round ¿Me entiendes? Entonces La persona que viene a ver esto Va a entender Dónde va cada textura Si la quieren paquetar Y te va a ahorrar Un montón de tiempo Por eso se utiliza Una de las partes Por las que se utiliza Se asustan Es porque te ahorra Un montón de tiempo Aparte de la calidad Que te da Que son 4K Una vez hecho esto Y ya lo hemos puesto De alguna manera Y cuando tú vas a exportar Estas texturas Como norma general Un tip que te doy Por si quieres saberlo Es siempre Las plataformas te van a pedir Que le subas las texturas aparte En una carpeta Comprimida Para que la persona Como te decía antes Por si la persona A la hora de exportar Este objeto No lo puede Abrir Solo puede abrir El objeto O la malla Y no se le exportarán Las texturas adecuadamente Por lo que sea Pues que lo pueda hacer Manualmente Porque después Este mismo objeto Lo puede abrir En 3D Max En Maya Donde tú quieras Donde tú quieras abrirlo Porque todos soportan Los mismos archivos De hecho Aquí en File Lo que vas a hacer ahora Una vez que ya Puesto los PBR Como hemos hecho aquí Lo siguiente paso Sería Exportar Y los exportaría De nuevo En FBX Ahora Al exportarlo En FBX Ahora Lo que va a hacer Es que te va A traer las texturas Te lo pone aquí Aquí si quieres exportar Todo lo que le tenga La textura Y en principio Aquí no lo pone Cámara Lámparas Armadura Mela Malla Otra Aquí no te lo pone Pero si sé que Te exporta Porque ya lo he probado Incluso lo probé Con Unreal Y lo he exportado Desde aquí He hecho alguna exportación Algunas pruebas Y si te exporta La textura Completa ¿Vale? Con las Con el objeto Con las texturas Aplicadas ¿Vale? Bueno Vamos a hacer una presentación Y esto ya Hacerlo aquí Para un poquito Entender un poco El final de este tutorial Como lo voy a subir A mis redes sociales Lo que voy a hacer Es que voy a hacerlo Cuadrado 1920 por 1920 ¿Vale? Aquí lo configuro Con la G Y lo voy a alejar Lo voy a alejar un poco Con la G Y con la G Voy a volver A ver Y aquí Directamente Puedo Trabajar Para alejarlo Para que se vea todo completo Porque Es lo que me interesa ¿Vale? Y ahora en la vista 7 Voy a guardar Haciendo el tutorial Se me cerró el programa O sea que Tengan mucho cuidado Con esto ¿No? Orden así duamente Porque si no Puede ser que les pase Algunos problemitas Que me han pasado a mi Y hemos tenido que empezar A ver Ahora lo que voy a hacer Es que Voy a poner Bien colocado ¿Por qué utilizo un plano? Utilizo un plano Porque Cuando voy a un render Va a rebotar La iluminación Y se me va a ver mejor En el En el objeto ¿No? Vale Aquí le digo Una rotación En la Z Por ejemplo Y aquí En la parte trasera La voy a coger Le voy a decir Instrucción Instrucción en Z Y esto Control V Y le voy a dar Con la rueda del ratón Para que se me quede De esta manera A ver A ver Esto es así Vamos a poner Una textura aquí Por ejemplo Vamos a ponerla En azul Pero vamos a darle Mucha oscuridad Otra iluminación Que utilizo mucho Es aquí En Sadding El mundo Y aquí Le digo Mayúsculas A Esto lo sabe todo el mundo En textura En virumen Textura Para colocar Un HDRI Esto lo utilizo El HDRI Para los brillos Para que me dé Un brillo Un poco Mejor Aunque El objeto No tiene Muchos brillos Pero Lo puedo utilizar A veces Te puedes aprovechar De la misma textura En este caso Vamos a ver Si podemos aprovecharnos De la misma textura Esta que está aquí Al suelo A ver si Nos da alguna Opción Como es para La presentación Puede ser interesante Vamos a ver aquí En Sadding Y lo que voy a hacer Es que Aquí le voy a añadir Le quito esto A ver En objeto Eh Voy a buscar La textura De Por ejemplo Estas Voy a cogerlas Todas estas Para que se me desplegue En el suelo Se me queda así No me preocupa Porque ahora Me voy aquí A UV Eviting Digo un RAM Y lo que voy a hacer Voy a abrir Aquí Una textura La textura Que acabo de desplegar Para verla Y me voy a aprovechar De esta situación Cojo Me selecciono Esto Le digo La S Y a lo mejor Busco un lugar Donde Esta textura Este Si se puede Proyectar Esta parte Fíjense que Ya tengo Esta parte Eh Quizás A ver Si se ve Bien Podría ser interesante Vamos a buscar Un poquito más Para que sea más pequeño Fíjense que puedo Estirarla hasta este punto A veces es interesante Hacerlo Y Vean como Me Ya me Puedo utilizar La misma textura Que he utilizado Para esto La puedo utilizar Para hacer el fondo En este caso Lo que voy a hacer Es que Esto lo voy a cambiar Un poco Esto es un recurso Que suelo utilizar yo Este apartado Ya tenemos esta parte Así más o menos Realizada Incluso Bueno Ya más no puedo Porque se me quedaría Aquí corto Vamos aquí a Sadding Y en Yo lo suelo hacer También esto Hay muchas formas De hacerlo Pero En el mundo Vamos a bajarle Un poco Este tema Y ahora vamos a empezar A iluminar Guardamos Voy a empezar a iluminar Pero Voy a iluminar Con Cycle Suele pasar Que el fondo Es muy parecido Al mismo objeto Pero Se puede solucionar De alguna manera Para que Para destacar Nuestro objeto Y es con la iluminación Entonces Si yo cojo ahora Y empiezo A iluminarlo Vamos a hacerlo De esta manera Si funciona bien Si no Pues diré otra Forma de hacerlo Vamos aquí Directamente Porque si no sería Un coñazo Trabajarlo Desde el 7 Vamos a coger Mayúsculas A Le voy a poner Una iluminación De Spot Para que me Ilumine Solo la parte Que me interesa De la escena Porque no quiero Que me Enturbie Esa escena Con otra Otro tipo De De luces De luces Por ejemplo Y aquí Viéndolo de esta manera Voy a poner una luz En este caso De este color Esto lo vamos a hacer Solo para Ver lo que estamos haciendo Vamos a ponerle Mil O diez mil Vale Esto tiene que ser Un poquito más grande Esto tiene que ser De esta manera Es decir Perdón El color El color Tengo que Subirlo un poco De esta manera Este le vamos a dar Un poquito Subimos Pero Hay que tener mucho cuidado De que no me Deje ver lo demás Vamos a bajar En este vamos a ponerle 0,5 0,005 Por ejemplo Bien De esta manera Que me dejen Un poquito Ver un poco Pero no Del todo Lo pongo por aquí Mayúsculas A Le digo un plano Para generar Esa luz de ambiente Por ejemplo Vamos a ponerla De esta manera Nos vamos a A Un Emisión Y esta emisión Tiene que ser azul Vale Y ahora Con una luz De punto Mayúsculas A Voy a generar Aquí una luz De punto Que tenga potencia Bien Ahora Más o menos Cuando lo tenemos Iluminado Que esto Podríamos Todavía trabajar Un poquito más Si queremos Pero bueno De esta manera Ya Estamos dando Ese realismo Que queremos Un poco Lo que tenemos Que hacer ahora Es Vamos a bajarle Un poco Esta creo Para que dé Un poquito más De sensación De oscuridad Aunque después Lo podemos hacer 5 con 5 solo O a ver En 3 Si Así estaría bien Aunque después En la producción Podemos también Trabajar un poco La iluminación Pero bueno Así queda Bien Lo que voy a hacer Es que Aquí en la parte De Vamos a hacer El render Pero antes de hacer El render Porque viene automatizado Lo voy a hacer Con la gráfica Y voy a guardar Porque no quiero Que se me cierre Y lo que voy a hacer Aquí en donde pone Mixed Samples Aquí Es donde tengo que poner A lo mejor Voy a ponerle 100 Con 100 va bastante Porque tiene el denoise En puesto Eso significa Que cuando va a hacer El render Te va a hacer El denoise En automático Y se va a quedar Perfecto Y ahora cierro Aquí No pasa nada Y me voy a Compositing Y aquí le voy a decir Usar nodes Esto lo que me va a permitir Ahora que pueda trabajar Con la imagen Que ya está renderizada Y aquí le vamos a decir Que con mayúsculas A Vamos a ponerle Una salida De Viewer ¿Por qué? Porque esta salida Es la que va a ser La salida De nuestra imagen Por si queremos Guardarla de nuevo ¿Vale? Entonces le vamos a dar aquí Vamos a conectar Y se ve en el fondo ¿Ven que se ve en el fondo? Está muy grande Y toda la modificación Que hagamos La vamos a ver aquí A tiempo real Lo interesante Es que aquí En Viewer Le decimos Que queremos Un poquito más pequeña Para poder trabajar Y verla bien Bien Ahora lo que voy a hacer Es que Vamos a trabajar por nodos Esta edición De esta imagen Lo primero que suelo hacer Es ponerle un brillo En contraste ¿Vale? Se pueden hacer un montón De cosas Pero lo más sencillo Voy a decirle Una manera fácil De hacer Una presentación ¿No? Yo lo que voy a hacer Es que le voy a decir Que quiero un brillo contraste Aquí en color Brillo contraste Y se lo pongo en los dos Y este brillo contraste Lo voy jugando Por ejemplo En este caso Lo quiero que sea Un poquito más oscuro De esta manera ¿Vale? Le quiero dar un poquito Más de oscuridad Y a lo mejor En aquellos tonos Un poquito más de claridad Para que se vea mejor Pero si quiero dar un poco Oscuridad En el tintado Del fondo ¿No? Por ejemplo Después lo que hago Es con mayúsculas A Me voy a balance de color El balance de color Es el que te va a indicar El estilo que vas a darle A esta imagen Por ejemplo El estilo sería Fíjense que curioso Si yo lo doy Vamos a ver si podemos Trabajarlo así Si yo lo doy así Fíjense como me tinta De esta manera Si yo lo doy así Me tinta de esta manera Y si yo lo doy así Pues me tinta de esta manera ¿No? Fíjense como trabajan Este Estos juegos ¿No? Bueno pues Yo ya sé que Este azul Si me está interesando Si me gusta Como se me está quedando Y este verde A lo mejor Podemos darle un poquito De verde Pero no tanto A lo mejor Fíjense que si yo subo aquí Los tonos estos Es muy claro O muy oscuro Puedo jugar un poco Que me de un tono Unos tonos más oscuros De esta manera Pero Voy a darle Incluso Parece que En verde Si Un tono verde así En estos tonos Os vas a buscar El tono que mejor Se adapte a lo que tú necesitas Vamos a ponerlo de esta manera ¿Vale? Y aquí en este por ejemplo Vamos a Trabajar Ese tono que te guste ¿No? Hasta conseguir el tono que te guste De esta manera Lo interesante sería Que esto se viera un poquito Más claro Pues le damos potencia A esto Sin pasarnos Ahora Esto está mucho Y tiene mucho color Pues para evitar el color Lo que yo utilizo Es con mayúsculas A Me voy aquí a A color Y le digo La corrección Y en la corrección En el primero Donde pone el master Voy a decirle 0,8 Por ejemplo Si yo le pongo 0 Fíjense que se ve en blanco y negro Entonces Quiero quitarle un poquito de color Porque a veces el render Da mucho color Y Se queda un poquito más realista Si le quitas Un poquito de color Le dejo en 0,5 Por ejemplo Ven que ya tiene Un poquito De aspecto Eso más viejo Más gastado 0,6 Vale 0,7 A lo mejor En esta parte Lo voy a dejar aquí En 0,7 Y después Si quieres ponerle Algunas Vamos a poner aquí Quieres ponerle Algún efecto Un filtro Mayúsculas A Vamos aquí Donde pone filtro Y este filtro Está bastante bien Porque tiene algunas cositas Que pueden ser interesantes Vean que Te va a dar Algunas opciones Este está guay Porque si le doy un poquito Nada más Vale Para perfilar estas partes Y terminarla de De trabajar Y a lo mejor En la tonalidad Vamos a cambiarlo un poco Vamos a ver si cambiando esto Y espero que hayas aprendido También pues Algunas cositas Que hemos dicho En este tutorial En este tutorial En esta saga De tutoriales Y nos vemos En los siguientes tutoriales Adiós